Te conviertes en experto, juez desde taekwondo hasta surf cuando empiezan los Juegos Olímpicos Es que le faltó potencia en su ejecución Papá, ni siquiera practicas canicas Creciste comiendo tacos de 5 pesos así que el agua del río Sena no te hace nada Y yo me le voy a fumar Bueno, entonces los Juegos Olímpicos Paris 2024 son para ti La edición más esperada después de que el anterior en Japón tocó pandemia y nadie recuerda nada de lo que pasó ahí Revisaron los Juegos Olímpicos inmediatamente resaltando a los demás al hacer su apertura a lo largo de la ciudad Metiendo drag queens a lo estúpido, enojando a todo tío panista católico existente Es que parodieron la última cena Llenándonos de momentos épicos como Una propuesta de matrimonio después de ganar una medalla Como los clavadistas mexicanos le sacaron la caca a los chinos Campal entre argentinos y franceses Es lo normal Ver fans de la nada del surf La atleta china que mordió su medalla El segundo lugar más recordado con el tirador turco Tener que nadar en un río radioactivo El anime de los tiradores Que todos creyeron que la boxeadora era vato Un wey que literalmente se pasó de verga La foto entre atletas de las dos coreas Y el peor breakdance de la historia Mismo que provocaría que quitaran este deporte de las olimpiadas Como siempre Estados Unidos y China se pelearon por el primer lugar en el medallero Ganando Estados Unidos con 126 Detrás China con 91 Y tercero Japón con 45 Mientras a los países latinos no nos fue tan bien Como siempre Arriba Perú con la única de bronce Siendo el mejor Cuba Que quedó en posición 32 con 2 de oro Una de plata y 6 de bronce Allá contra bajos tienen internet y perdimos contra Cuba Cuba Seguidos de Argentina, Chile, República Dominicana, Guatemala De ahí en lugar 65 México con 3 medallas de plata En boxeo gracias a Marco Verde Clavados sincronizados por Juan Zelaya y Osmar Olvera Y judo con Priscahuiti Además de 2 de bronce En tiro con arco femenino por equipos de Alejandra Valencia Ana Vásquez y Ángela Ruiz Y clavados por Osmar Olvera Lo que nos hace a todos preguntarnos ¿Qué chucha se hace con el presupuesto de la CONADE? ¿Y por qué México siendo un país tan grande con tanto dinero Somos la posición 65 y muy bien por los deportistas que participaron Es el resultado de un gran esfuerzo que han hecho a lo largo de toda su vida Pero de verdad que se hace con 2.300 millones de pesos para conseguir solo 5 medallas Y siempre es la misma crítica Y nunca hay solución Ser deportista en este país solo se puede si tienes dinero Vean a los representantes de Salto Ecuestre Son los nietos o bisnietos de los hombres más ricos del país De verdad felicidades a todos los atletas latinos que fueron Y espero que estas olimpiadas sirvan para poder inspirar a los jóvenes Apasionarse y dar la vida por el deporte que aman ¡Tanto globito! La mejor pelea en los Juegos Olímpicos Fue la de los argentinos contra mexicanos en los comentarios de claro video Recuerden ver mi video de 28 cosas que aprendí a mis 28 ¡Y ya!